Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hace tanto tiempo... Jueves y viernes. Entonces, bueno, me siento muy contenta, muy emocionada de poder ingresar hoy lunes y que ustedes me hagan este honor de permitirnos estar con, como dice Silvia. Mañana volvemos a no estar, pero bueno, por razones en donde el país se vuelca definitivamente en toda esta alegría que nos provoca el fútbol y entonces pues volvemos el miércoles. Pero estamos aquí hoy lunes con un tema realmente muy interesante. Cuando uno habla de los miedos, ¿verdad? De todo esto que sentimos cuando nos paralizamos y sentimos que no podemos, que hay algo que nos impide, pues esos miedos hay que vencerlos, hay que afrontarlos. Y entonces hoy el tema es precisamente cómo vencer mis miedos. Entonces, lo vamos a pasar muy bien. Para esto tenemos a Andrea Gutiérrez Guardiola, que ya está lista. Bienvenida, Andreita. Feliz de estar aquí. Hola, hola a todos. Encantada de iniciar la semana con un tema hermosísimo. Sí, así es. El 8402-3111, el 57-000-915. Esos son los dos teléfonos para que ustedes nos envíen su WhatsApp. Y también tenemos el Facebook Live, que está en la página de Teletica Radio. Si usted ya le dio me gusta, pues ahí váyase inmediatamente y nos puede ver a través del video o también en la página, como dice Silvia, que lo comparto al momentito. Para esto tenemos a Ezequiel, que es el que se encarga de las redes sociales. ¿Cómo estás, Ezequiel? Tanto tiempo de novedad. Sí, verdad. Bendito Dios, ya estamos aquí otra vez. La semana pasada, como lo decías vos, fue una semana un poco difícil, pero como bien sabemos, los ticos somos solidarios y vamos a salir adelante. Así es. Y también, pues, de una vez aprovechamos para decir precisamente de la campaña que se tiene acá en el Canal 7 y Teletica Radio, también es parte de ella, campaña que hemos llamado A Puro Corazón. Vamos a tener mañana martes 10 y el miércoles 11, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar recibiendo artículos no precederos, también de higiene. En fin, nosotros en el edificio Canal 7 estamos frente al Estadio Nacional, así que los invitamos para que sean parte, pues, precisamente a puro corazón no pudo haber sido mejor nombrado porque Costa Rica siempre ha sido un pueblo que ha dicho presente y que ha apoyado a sus hermanos en momentos de, pues, como este que estamos viviendo, donde todavía el día de hoy, pues, hay muchísimas personas que no saben qué es lo que va a pasar con sus vidas y que están frente a una situación, pues, bastante insegura frente a sus ojos, ¿verdad?, de lo que pueda venir. Entonces, pues, apoyar todos los costarricenses a los costarricenses. Bien, entonces, cuando hablamos de miedos, Andrea, leí una frase que decía, no es valiente quien no tiene miedos, sino quien sabe conquistarlos. Yo le quité el conquistarlos y le puse quien sabe afrontarlos. Entonces, no es valiente quien no tiene miedos, sino quien sabe afrontarlos. Todos tenemos miedos. Exacto. Partiendo de la premisa de que la valentía y el coraje se ocupan para los desafíos que la vida nos presenta y uno de esos es el miedo. Sí. Entonces, evidentemente, el miedo es probablemente la emoción humana más popular que existe y, además, que de alguna manera se ha engrandecido. ¿Por qué? Porque no solamente desde el proceso de socialización fuimos criados con que no hagas esto porque esto te puede pasar. Sí. Cuidado, te vas por aquí porque es muy peligroso. O cuidado, pasas corriendo que te puedes golpear. Y así funciona, digamos, nuestro sistema de domesticación, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Sino que, además, le sumamos hoy en día a las redes sociales y todos, muchos de los videos, muchos de las frases sobre el miedo, compartimos ciertas experiencias que, entonces, pueden alimentar precisamente esa postura. O sea, que de alguna manera, entonces, como parte de la educación, sin querer queriendo y desde el amor, ¿verdad? Porque, obviamente, cuando hablamos de la educación en los primeros años, pues, quienes vienen a ser los protagonistas de esa parte, pues, son nuestros padres. Ajá. Que más amor que el que nos puede tener nuestra mamá o nuestro papá. Pero, de alguna forma, ellos, en ese deseo. Muchas gracias, Grinchito, por este vasito con agua. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Contento de verlo por aquí. Igualmente. ¿Me extrañó? Totalmente. Tengo varias veces de no verla. Ya, ¿verdad? Hace días. Ya falta resolver. Muchas gracias. Este, ah, bueno, decía que dentro de esta, dentro de esta amor, pues, es protección lo que ellos están tratando de darle al hijo, ¿verdad? Pero lo que están es afirmando precisamente el desarrollo de miedos frente a diferentes. Y es porque no saben hacer otra cosa que a través de la advertencia empezamos a construir mecanismos de defensa para cuidarnos. ¿Qué pasaría si nosotros nunca tuviéramos miedo? Bueno, el miedo es una manera de sobrevivir. Es necesario para algunas cosas. Si yo no tuviera miedo, no me pararía en el borde de una calle y me fijaría si vienen carros o suben. No me fijaría, no levantaría la vista y vería un semáforo. ¿Por qué? Porque andaría por la vida. Si bien es cierto, la premisa es ser seguros porque somos visibles a los ojos del amor porque todo es maravilloso, pues, compartimos la vida con otras personas. Si no tuviéramos miedo, tal vez no tendríamos ese sentido de advertencia o de sobreprotección. Y nos ayuda a ser prudentes también. Exacto. El tema es, lo que yo te decía anteriormente, es que cuando compartimos frases, videos, cuando solo hablamos desde la experiencia de otros que ha sido traumática, empezamos a alimentar esa cajita donde habita el miedo, que es como el monstruo que vive debajo de la cama, que cuando éramos pequeños pensábamos que estaba dentro del clóset o debajo de la cama, que se veía entre las sombras, porque entonces pasa de ser una emoción básica del ser humano a ser un chuki que vamos alimentando y que además vamos ratificando por las experiencias vividas con los demás. Entonces, si yo te digo que el miedo es necesario en algunas de las cosas, no podemos considerarlo como nuestro mejor amigo ni nuestro peor enemigo. Simplemente es hacernos conscientes de él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos una vida llena de miedos, nos estamos limitando a conocer nuestro potencial y a ver el potencial de lo que nos rodea, pero es una emoción que cumple fundamentalmente solo el sentido de supervivencia. Así es como deberíamos de verlo, no ponernos en riesgo. Es decir, si incluso, y hay diferentes miedos, y hay una gran diferencia entre miedo y temor. El miedo es aquella... Bueno, eso te iba a preguntar. Ajá. ¿Es lo mismo o cómo se diferencia un miedo y un temor? Yo te diría que el miedo tiene esa utilidad de generarnos, perdón, esa sobrevivencia, ese sentido de apoyo, de protección y de cuido. Y puede ser que me limite, pero yo tengo un diálogo interno donde a pesar de que tengo miedo, lo voy a hacer. Y ahorita vamos a ir desarrollando el tema de qué cosas me pueden dar miedo y qué no. Y el temor, el temor es generalmente una forma de vivir asustándonos constantemente que tiene como efecto secundario paralizarme, que tiene como efecto secundario limitarme. Y no permitirme hacer muchas cosas porque estoy pensando en que el resultado va a ser nefasto. Ajá. Y me paraliza. Y pues la fobia es cuando yo ya reacciono con ataques de pánico, de ansiedad o de miedo ante algo y no lo puedo controlar. Entonces nosotros vivimos en el miedo normal y existe la sensación física, mental y emocional. Es decir, nosotros tenemos pensamientos de miedo. Ay, tengo que guardar este dinero porque... No, y tenerle miedo al miedo también es otra cosa terrible, ¿verdad? Ah, sí. Y entonces cuando luchamos por no tenerle miedo al miedo, más bien... Más miedo. Más miedo tenemos. O sea, ya ahí sí que petrifica. Así es. ¿Verdad? Sí, y entonces pasa de ser una emoción básica y primaria a ser un estilo también de vida. Y hay muchas personas que viven con el miedo a la enfermedad, con el miedo a que algo les vaya a salir mal, con el miedo a que el dinero no alcance, con el miedo a que los despidan, con el miedo a que el ensayo o el trabajo universitario sea mal calificado o no dar la talla para un examen. O sea, vivimos con eso porque en el fondo lo que quiere es aprender a poner límites y conciencia. Es decir, que si yo tengo miedo ante tal situación, lo que yo debería hacer es prepararme para esa situación. Y lo sano sería decirle al miedo, gracias, ya me alertaste, pero no vas a empezar a tener fuerza. Control, sí. El tema es que nosotros nos damos mecate con eso. Ah, no, manija. Exacto. La mayoría de las veces estos miedos, inclusive, porque ya son costumbre, ¿verdad? Como decías, o sea, miedo porque sí, miedo porque no, miedo porque va a pasar, miedo porque sí pasó, siempre miedo. Pero la mayoría de las veces son irracionales, digamos. Así es, porque son imaginarios. Pero se vuelven tóxicos, o sea, son irracionales, pero se vuelven, ¿cómo se llama? Tóxicos y limitantes. Y es porque empiezan primero con un imaginario, desde el imago. Empiezan desde lo que puede pasar y me hago además películas, porque el miedo se alimenta de mi drama. Ahora, también hay miedos que se ratifican por una experiencia vivida, la que yo soy testigo. Entonces, si por ejemplo mamá decía... O sea, que tengo razones, digamos, para crearlo. Y a mí me gusta siempre poner el ejemplo, pues, de la infancia, porque es que ahí se ve muy claramente, donde mamá entonces decía, no te subas ahí porque te vas a caer. Y entonces el niño desafiante se sube porque quiere experimentar y se cae. Y dice, ah, mamá están todas. Mamá sabe todo, lo ve más antes que yo. Y entonces, la próxima vez que me vuelva a subir, tal vez lo voy a hacer con miedo porque ya me pasó. Porque ya la experiencia ya la viví. Ahora, obviamente, nos están escuchando mamás, ¿verdad? Que tienen niños chiquitos o bien que de niños a sus hijos les dijeron este tipo de cosas. Por eso lo decía hace un rato. Una madre que dice eso nada más puedo decir que es porque quiere proteger a su hijo, ¿verdad? Exacto. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Porque si estamos criando hijos, ¿verdad? Entonces, tratamos de criarlos lo mejor que se pueda. Entonces. Bueno, y además, cuando siempre que hablamos de tema de pareja, a veces los miedos se vuelven parentales. ¿Por qué? Porque entonces mi miedo me lo compra el otro y entonces lo alimentamos. Claro. ¿Pero es lo que debemos hacer? Lo ideal es que nosotros hablemos siempre en positivo con palabras que sean fuertes, impactantes, poderosas, pero no para alertar con el terror, sino con la advertencia de lo que puede pasar. ¿Qué debería decir una madre, por ejemplo, en ese caso? Subirte con mucho cuidado. Es seguro para vos, dependiendo de la edad también, ¿verdad? Es seguro para vos subirte de esta manera. Entonces, obviamente, ya vos, ¿verdad? Que me volvés a ver con esos ojitos, me decís, ay, sí, en tres, cuatro, cinco palabras es más fácil decir. ¡No te subas! No, 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 no. No, yo te vuelvo a ver porque a mí me hace gracia. Yo fui mamá tan jovencita, ¿verdad? Ya a los 18 años yo tenía dos hijas. Entonces, y yo así se los decía. Y siempre ponía la responsabilidad de lo que yo creía, que ellas no tenían que hacer, ellas tomaban la decisión. Así es. Entonces, yo creo que es que yo hice un curso de, no sé, psicología, en no sé qué momento de mi vida, me llevaron unos extraterrestres a algún lugar, pero sí. No, no, pues si hacías caso en la voz de la intuición, es que para nosotros con la vida tan rápida que tenemos o tan acelerada es mucho más fácil decir, te vas a caer. Y entonces, en tres frases, en tres palabras, ya dimos una advertencia y como te digo, le damos autoridad a quien no lo dice y emocionalmente sucede. ¿Por qué? Porque si mamá dice que va a pasar, va a pasar. No, y no estás diciendo el que ya te lo dije, ¿verdad? Ah, sí. O sea, te lo dije. Y lo ratificamos ahí. Exactamente. Y no estamos viendo que, sobre todo cuando somos niños, estamos experimentando en un mundo donde obviamente hay prueba y error. Por favor, no es lo mismo decirle a un niño es, anda a jugar al patio, que no jugues en la cocina, ¿verdad? Es lo mismo. Ahora, yo le puedo decir el riesgo que corre estando en la cocina. Y entonces le puedo decir, mira, estoy cocinando, el aceite está caliente. En lugar de decirte, no entres a la cocina porque te vas a quemar. Entonces, así fuimos criados y poco a poco fuimos entonces jugando con esas frases y esas palabras y empezamos a tener una idea también cuando salimos al mundo de cómo es la realidad. Y basta con ver, por ejemplo, toda la información que está a nuestro alrededor y como te decía, a través de nuestras redes y de la televisión y de lo demás, para darnos cuenta que evidentemente el miedo es necesario, sí, para estar alerta, pero no vamos para ser presa o preso de él. ¿Y en qué momento es que caigo presa o preso? En el momento en que yo no me conozco lo suficiente, porque estabas diciendo algo muy valioso ahí. Es imaginario, ¿sí es cierto? Muchas de las cosas suceden en mi mente y no están pasando afuera, sino que están pasando aquí. Es irracional. Y entonces empiezo a sentir taquicardia, me da dolor, siento susto. Entonces tenés reacciones físicas, por decirlo. Exacto, exacto. O sea, alguien le puede decir, sudar las manos, me agito, me pongo roja, en fin, son cosas físicas. Incluso ni siquiera sabes, nada está pasando, pero hay, bueno, lo hemos hablado aquí muchas veces, mis pensamientos realmente impactan mi realidad y le impactan a nivel físico, mental y emocional. Incluso puedo comportarme de una manera torpe, incluso insegura. Y simplemente porque tengo un pensamiento que me está acusando, o en este caso un pensamiento de miedo, que me hace experimentar esa taquicardia o ese dolor de panza o esa situación en el estómago. Yo siempre digo que las emociones las sentimos en el estómago. O sea, es donde la mayor parte del tiempo podemos hacer un autodagnóstico. Y cuando uno tiene, por ejemplo, bueno, estos son, estos conocerse a uno mismo, ¿verdad? Poder identificarlo. Leía un artículo sobre el miedo y la persona que lo escribía hablaba del miedo como un gran maestro. Ajá. ¿Verdad? Y entonces, una frase que me impactó, dice, el miedo es un gran maestro. De esa forma nos damos cuenta qué es o dónde están los pensamientos que cree mi mente. O sea, que si yo estoy teniendo un miedo y yo le presto atención a ese, a eso que estoy sintiendo, me estoy dando cuenta realmente qué es lo que cree mi mente. Así es. Y eso porque ya estamos. Esa limitación. Y eso porque ya estamos muy conscientes. Pero hay muchas veces que no sabemos cómo nos sentimos porque no nos ponemos atención. Ajá. La invitación de. Sí, claro. Esto es en el momento en que ya yo obviamente lo veo como maestro. Ajá. Y digo, ok, voy a poner atención a qué es lo que yo le tengo miedo. Ajá. Y por qué se tengo susto. Exactamente. Y me reviso cuáles son mis últimos pensamientos o cómo he actuado. Hay personas que pueden, digamos, en este momento distinguirlo y decir, claro, cuando yo voy a casa de, o hablo con, o veo la situación de, yo me vengo con todo ese montón de pensamientos. Y yo siempre digo que nosotros somos muy, muy cuidadosos con nuestro cuerpo físico. Muchas veces somos muy cuidadosos con nuestras finanzas, somos cuidadosos con el estilo de vida que tenemos o con las relaciones interpersonales. Pero no somos cuidadosos con lo que alimentamos nuestra mente y lo que alimentamos nuestro cuerpo emocional. Eso es como cuando pasas a un food court y quieres alimentarte de algo, buscas una ventanilla donde venden comida. Y de pronto pasas y ves una mesa llena de restos de comida, ¿verdad? Que no le metemos la mano porque decimos, ay, no, eso, quién sabe quién será, guácala. La primera expresión. Sí, claro. Pero no lo hacemos así preclusivamente con nuestros pensamientos y emociones. Y nos intoxicamos fácilmente porque, y entonces ahí ya el miedo dejó de ser la característica de sobrevivencia, que era simplemente un mecanismo adaptativo para que te puedas al entorno adaptar, valga la redundancia. Sí, y necesario. O sea, digo, el bueno es necesario. Parte de. Pero el tema es que en ocasiones por motivos de autodesconocimiento, entonces yo empiezo a ser víctima que se alimenta constantemente de eso. Y ahí es donde esta frase que leías tiene una gran, gran, digamos, enseñanza. Yo tengo que primero preguntarme cómo es que yo, qué es lo que yo pienso verdaderamente. Y habrán pensamientos sobre dinero, pensamientos sobre salud, pensamientos sobre el amor. Una pareja o alguien que sale de una relación donde no le fue muy bien, una de las cosas que tiene que sanar es el temor o el miedo, en este caso, a que le vuelva a suceder. Y entonces, ¿para qué? Y entonces ahí es donde yo entro diciendo, bueno, aquí cabe señalar que para que no me vuelva a suceder, yo tengo que conocerme hasta el punto de prometerme de que yo voy a ser mi prioridad entre una relación. Entonces, muchas veces es, ay, tengo miedo de perder mi dinero, tengo miedo de hacer una inversión y que no me funcione, sin darme cuenta cuál es mi potencial y lo que yo puedo hacer para minimizar este miedo. La frase entera decía, el miedo es un gran maestro, de esa forma me doy cuenta dónde cree mi mente que están mis límites. Así es. Y lo hemos hablado aquí muchas veces, la mayoría, la vida funciona respetando nuestros límites, no nuestras abundancias. Porque la persona puede sentir mucho miedo ante una responsabilidad y pensar que no es capaz. Y entonces ahí trabajamos con la autoeficacia, la autoestima que siempre hablamos. Una persona con baja autoestima se asusta con facilidad y se atemoriza constantemente. Entonces, no es gentil consigo mismo y siempre tiene pensamientos redundantes sobre su incapacidad a manejar cualquier cosa. Y ahí es donde nosotros entramos en juego proyectando ese temor o ese miedo, en este caso, con las personas que ratifiquen eso. El título del programa decía cómo hago para vencer mis miedos, ¿verdad? O cómo hago para soltar mis miedos. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estoy yo? Tengo tantos, tantas cosas abiertas aquí, este, que bueno. No, ¿cómo hago para soltar mis miedos? Para soltarlos hay que, porque lo importante ya que identificamos qué es lo que sentimos, qué es lo que nos provoca sentirnos de esa manera y que puede llegar realmente a ser, aunque sean irresionales, puede llegar a ser muy limitante. Hay que dejar de escaparnos a los miedos, o sea, de alguna manera dejar de huir. Yo creo, uno de los tips que te traje es que para poder vencer un miedo, yo tengo que dejar de luchar contra él. Yo debo primero permitirme, bueno, básico, hago una lista de las cosas que les tengo miedo. Las puedo hacer escrito mental, porque los miedos van a ser de diferentes categorías. Hay personas que tienen mucho miedo a enfermarse. ¿Y por qué? Porque entonces tienen hijos pequeños, porque se sienten muy jóvenes y demás. Entonces hay que buscar primero cuáles son los miedos que son, con los que yo me puedo adaptar, aparte el riesgo de la vida, con los que tengo que aprender a vivir, y con los que yo lucho, que son los que realmente me hacen hincarme. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es no luchar contra ellos. Los acepto. Y darnos un par de minutos para experimentarlo. ¿Qué significa aceptarlos, Andrea? O sea, aceptar, aceptar. Que tengo miedo sobre algo. O sea, aceptar, así como una persona tiene que aceptar, no sé, que tiene alguna adicción o alguna cosa así, igual, o sea, aceptar. Yo tengo miedo frente a esto, lo identifico, o sea, sé que... Tengo miedo a perder la casa, tengo miedo a no poder pagar el carro, tengo miedo que una persona me deje querer a no conseguir a alguien que me quiera, lo que sea. Darme dos minutos para pensarlo, y en ese momento yo voy a ser dueño de mi pensamiento, aunque el estómago te diga, estoy aterrado, quiero llorar, tengo pánico, quiero salir corriendo, lo que sea. Pero el solo hecho de yo poderlo experimentar y sentir va a perder un poco de intensidad. Porque el miedo es el papá del enojo y de la tristeza. El miedo a sí mismo nos hace experimentar otras emociones. Yo siempre cuando trabajo con la gente le digo, los hechos son neutrales, son de nuestra vida. Nosotros le ponemos una carga emotiva dependiendo de cuánto nos duele en el momento emocional, histórico, etc. Nosotros le damos la connotación que queramos darle a lo que sea. Y va a variar de persona a persona, el mismo, inclusive el mismo caso o la misma situación. Incluso de año a año, a mis 43 te puedo decir que mis miedos son diferentes a los que yo tenía a los 15 o a los 20 o a los 30, que eso es parte de reinventarnos. Sí, a la misma situación. Exacto. Entonces cuando yo lucho contra él, lo que estoy haciendo es la premisa básica que siempre nosotros decimos. A lo que resistes persiste y lo que aceptas empieza a generarse entonces la mente que es sumamente valiosa. Porque ¿para qué nos sirve la mente? Para usarla a nuestro favor. Yo siempre digo que nuestros pensamientos, y que nuestra mente es una máquina de producir pensamientos. Siempre van a estarse pensando y pensando y pensando. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que yo los oriente a lo que a mí me sirve. Sí. Entonces cuando yo me pregunto, bueno, no voy a luchar con el miedo, ¿cómo se llama eso? ¿Y para qué lo acepto? Porque alguien podría decirnos, ah, pero ¿qué pasa si lo acepto? Entonces si lo acepto se me va a hacer realidad. No, vamos a ser superiores ante ese pensamiento, porque al sentirlo, ya ese enojo, esa tristeza, o lo que me hace, digamos, experimentar, va a disminuir. Aceptar es inmediatamente darte permiso que inconscientemente el cuerpo emocional se adapte a las circunstancias. Ahora, yo, si yo tengo claro a lo que yo le tengo miedo, yo tengo claro lo que yo quiero. Sí. ¿Verdad? O sea, si yo tengo claro, por ejemplo, que tengo miedo de no poder llegar a final de mes, este, o que no me alcance la plata para hacer todos los pagos. Ok, entonces yo ya... Yo ya tengo claro que yo lo que quiero es poder llegar, ¿no? Es poder tener una solvencia o una... Pero ¿dónde estoy poniendo mi mirada? No, no, en el miedo, obviamente. Entonces yo te decía, cuando yo realmente acepto eso y lo reconozco, ya estoy sintiendo claramente y estoy conectando ese estado emocional con ese estado mental, que es la alineación que todos queremos. Muchas veces pensamos algo y vamos a actuar en función de ese pensamiento, pero estamos todos los días luchando contra esa emoción. Entonces, obviamente, hay una gran incongruencia. Entonces, yo pongo, digamos, ese miedo que acabas de poner como ejemplo. Si yo lucho contra él, obviamente me voy a generar que entonces mañana me llegue un cobro, que el bombillo se dañó, cualquier otra cosa que sea un gasto imprevisto. ¿Qué es lo peor que yo...? Porque entonces yo tendría que preguntarme, ¿qué es lo peor de que yo no pueda llegar a fin de mes? Los incrédulos te dirían que cómo me voy a generar yo eso. O sea, ¿verdad? Bueno... Te van a decir, ¿cómo voy a generarme yo que como yo tengo miedo de no llegar, que no me alcance el salario, entonces, ¿por qué voy a generar yo un gasto...? Pero es que es así, ¿verdad? Yo se lo digo, es así. No, no, yo le diría al incrédulo. Bueno, tenemos toda una vida de pensar que yo no soy responsable de mis experiencias. Tal vez pensando que soy... Porque es que no soy ni un producto de un hongo en la pared. No soy del invierno este tan fuerte que está sucediendo. Yo soy parte de la manifestación y evidencia. Todos tenemos tiempo de cultivo, ¿verdad? Donde cultivamos nuestras semillas, todo el tiempo de cuidar ese cultivo y el tiempo de cosecha. Entonces, aquel incrédulo que puede decir, ¡ay, sí, sí! Ahora yo resulta que tengo esa miedo... Soy tan poderoso, soy tan poderoso que yo que quiero llegar... ¡Ay, me encanta, me encanta que me gase eso! Porque es cierto, y es que sí somos poderosos. Te lo estoy poniendo como sé que muchas personas que nos están escuchando están pensando, ¡ah, sí! Ahora resulta ser que yo que tengo miedo de que me alcance la platita, ¿verdad? Entonces, yo soy el que me estoy generando todo este montón de gastos extras. Todos los meses, toda la vida, desde hace no sé cuántos años. A ver, a ver, a ver, comencemos a pensar. Yo nada más pongo el ejemplo del niño que ve la sombra entre la penumbra de su cuarto. Es exactamente la misma metáfora con esta situación del tema de llegar al fin de mes, o de no ser querido, o no sentirse protegido, o lo que sea. Si yo cuando era pequeño y estaba en un cuarto medio en penumbra, digo yo, porque ya mamá nos apagaba la luz y nos dejaba tal vez la lucecita de emergencia, chiquitita, mi mente era la que hacía ver las sombras de los diferentes tamaños, como es la misma cuando yo volteo al cielo y veo formas sobre las nubes. Así es. Esa soy la misma. Y la misma nube vos ves un cono, qué sé yo, y yo veo un carro... O un pony, o un pony. Exactamente. Y eso pasa. Y entonces, ¿por qué? Porque todos tenemos esa capacidad creativa. Y lo mejor de todo es que decimos, véale, véale, véale las llantas, véale las... Y la otra le dice, no, eso es helado, chocolate que está arriba. Y colectivamente habrá quien te diga, sí, yo también lo veo, y veo como que tiene algo más a la par, y hay una puerta abierta. Ya le sumamos un montón de cosas. Aquí lo que es importante es que mi capacidad criadora y creativa es tanta que donde yo ponga mi mirada se va a multiplicar. Yo no estoy diciendo que la gente, bueno, mágicamente yo soy tan poderosa y entonces voy a echarme a perder de aquí a fin de mes y me voy a dañar el bambillo, voy a dañar el portón eléctrico de la casa. No. Pero todo es energía. Las emociones son energía. La forma en que yo lo siento, por eso es que la gente dice que el perro huele el nervio y que de pronto está echado, pasa alguien y le mete un mordisco o le ladra. Porque las emociones que nosotros tengamos al respecto de lo que nos rodea, pues se va a manifestar de alguna manera. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a ver, ok, tengo el temor de llegar a fin de mes. Y entonces yo, ¿cómo logro yo? Porque esa es la pregunta del millón. Entonces, en lugar de tener miedo, sino sentirme segura de que voy a lograr a llegar a fin de mes. Bueno, simplemente cambiando el pensamiento. Así vivo toda la vida diciendo, no voy a llegar, no voy a llegar, es capaz que no voy a llegar. Que hagan la prueba el incrédulo en decir, bueno, voy a llegar, voy a llegar. Tengo mi presupuesto totalmente controlado. La forma en que yo pienso, también voy a determinar la forma en que yo veo el miedo. Y entonces, por eso te decía, si yo tengo miedo, ¿se le va a sumar cuál emoción? No, frustración, en este caso, tristeza o enojo. Si yo pienso que no voy a llegar a fin de mes, entonces no solamente voy a tener miedo, sino que le voy a sumar a eso es, ¿cómo se llama? Inseguridad. Que no se me pida nada, que nada pase. Y entonces, obviamente, voy a poner mi mirada en eso. Habrán cosas que son prioridad. Obviamente el tema, cuando se habla de dinero, creo que todos fuimos de alguna manera creados en que hay que guardarlo, porque es que se acaba. Cuando cambias la forma de ver el dinero y de relacionarte particularmente con él, sabiendo que incluso hasta la fuerza y luz confían que se lo pagas, porque te está cobrando un mes vencido, o sea, un mes que ya pasó, ¿cómo yo no creo en mí y mi capacidad de co-crear o de poder multiplicar este dinero que yo recibo? Eso tiene que ver con la seguridad personal. Ahora, ¿sirve, por ejemplo, que yo me ponga frente al miedo que tenga quedarme sola, la muerte, la enfermedad, la plata, lo que sea que cada uno de ustedes esté sintiendo? Que yo me ponga frente al miedo y me haga la pregunta, ¿esto que estoy sintiendo es real o es irracional? ¿Y qué pasa si yo lo, cómo cambiaría mi vida si yo lo enfrento? O sea, si yo... Ah, cambiaría muchísimo. No, no, obviamente, pero yo estoy hablando que si serviría que yo me ponga, así como quien dice, miedo. Aquí estoy. Aquí estoy, lo tengo al frente, como voy a hablar con miedo. A ver, miedo. Esto que me hace sentir o que yo siento, ¿es real o es irracional? Ajá. Y si yo te venzo, ¿cómo cambiaría mi vida? O sea, enfrentarlo y ver cómo es... Y por eso quiero yo agregarle algo más. Me tengo que preguntar, ¿de dónde saliste, miedo? ¿De dónde? ¿Por qué? Sí, claro. Porque puede ser que... Tuve una conversación con un amigo. Para conocerle el pedigree al miedo. Para conocer el pedigree al miedo. Y sobre todo para poder saber a quién yo le doy importancia en mi vida, y cómo impacta. Sí. Eso es lo más importante. ¿De dónde sale mi miedo? Porque la evidencia diría que si esta persona que había atemorizado con que voy a llegar a fin de mes, que se pregunte cómo hizo el mes pasado y cómo hizo el anterior y el trasanterior. Y tal vez la respuesta es, los pelitos en el alambre, pero llegué. Entonces, ¿qué te hace cambiar de tu credibilidad, verdad, personal? De que si pudiste el mes pasado hacer lo que cambia, que este no. Bueno, a veces tenemos un miedo muy racional. Es que me comí toda la plata. Es que fui y me gasté algo que no tenía. Bueno, entonces asumo mi responsabilidad. En ese caso ya no me asusto, sino que tengo la habilidad de responder ante esa situación y soy responsable de que me lo gasté antes de lo que tenía que hacer. A mí me gustaría que me, yo no sé si lo están haciendo, Ezequiel, nos están contando cuáles son los miedos más comunes de las personas, el miedo que tienen. Experiencias, más que todo. Me gustaría que me digan que, ¿a qué le tienen miedo? Sí, el miedo que más. Exactamente, el miedo más común. Yo no sé si, o sea, quedarnos solos o el miedo a la muerte sean los más comunes. Que vuelva a suceder algo desagradable que ya pasó. Exacto. Ese es un miedo muy común, a que me vuelva a pasar algo. A que no se repita, digamos, una situación que viviste que obviamente te impactó y entonces no quieres que se repita. En el miedo personal tenemos miedo a veces a perder la razón, a tener que ceder para, 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 para hacer. A perder la razón, o sea, que alguien me venza en una discusión, por ejemplo. Y ese es un miedo a veces que va de la mano con aquellas personalidades que son drásticas, egocéntricas, ególatras, que todo gira alrededor. En el fondo lo que esconden es un miedo a tener que estar cediendo su razón y entonces son arbitrarios. Y nosotros tenemos miedos muy grandes como tan pequeños. Ay, tan fácil que sería entender que a veces, a veces, este, hay ese dicho, ¿cómo es que es ese dicho que dice que más vale una, una batalla perdida? Ay, ¿cómo es? Alguien que me lo sople. Que me engana a hacer algo así. No sé, o sea, uno, 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 uno tiene, uno tiene que saber luchar las batallas que valen la pena lucharlas. Y uno tiene que saber cuáles quiere, y dejarlas con la paz, exacta, exactamente. Y desgastarnos en el proceso. Hay gente que tiene miedo a las alturas, miedo a un asalto, miedo a sufrir. Miedo sin necesidad de llegar a fobia. Exacto. O sea, simplemente es miedo. Sí, sí, un miedo, ¿por qué? Porque yo te decía, bueno, tengo miedo a las alturas. Ay, pero tengo que pasar este puente y voy valiente y entonces respiro profundo. Sí, me subo las manos y todo lo demás. Pero lo logro vencer. Vencer. Lo que pasa es que parecería que nosotros los seres humanos no tenemos esa herramienta que nos hace tener, alimentar nuestra cajita de autocredibilidad. Porque si yo, yo a la gente le invito a que nos está escuchando que por un momento reflexione a qué le tuvo miedo y cómo fue que lo venció. Y bueno, seguro en las experiencias que ahorita nos cuentan, así será. Es la credibilidad que yo tengo sobre mí. Porque cuando yo pasé por ese puente que me daba susto a la altura y lo logré caminar, finalmente tengo que agradecerme. Qué bien lo hiciste, lograste vencerlo. Pero a veces no hacemos esos reconocimientos. Entonces somos víctimas también de nuestras pocas habilidades para reconocerlo bien o de las muchas habilidades que tenemos. Vamos a ir a corte, pero tenés ahí una listita de miedos, aparte del que estabas comenzando a leer. ¿Qué dijiste? ¿A alturas? A la noche, a la oscuridad, a los desastres naturales que es evidente, ¿verdad? Que son parte ahorita de nuestra vida. Miedo a sufrir un asalto, a la enfermedad, a ahogarse, a perder un ser querido, a perder el trabajo. Son miedos a cualquier cosa que se nos cruza por nuestra mente, como lo dijimos anteriormente, porque lo viví o porque alguien me lo contó. Bueno, cuéntenos a ver cuáles son sus miedos. 8402-311-57000-915. Esos son los teléfonos para el WhatsApp. Si ustedes nos están, pues, escribiendo o viéndonos fuera de Costa Rica, solamente tienen que poner el 506, que es el código de país. Y, pues, nada más. Si nos hacen también saber de su sintonía, que nos encanta que nos escriban de fuera. Y, bueno, también si quieren hacer la llamada telefónica, la invitación siempre está hecha, 905-2777-915. Y también en el Facebook Live. Así que vamos a hacer una pequeñita pausa y continuamos con nuestro tema sobre cómo aprender a soltar los miedos. Ya regresamos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. Tratemos de hacer hoy lo que ayer nos parecía por encima de nuestras fuerzas. 12 equipos en pos de la Copa del Campeonato Nacional de Fútbol. Las puertas de un nuevo campeonato de Primera División se abren y usted podrá disfrutarlo en una nueva opción de escuchar las acciones. Una forma diferente y fresca de describir los partidos. Campeonato de apertura. Fútbol de Primera División. Torneo 2017. Vívalo aquí. En Teletica Radio, 91.5 FM. Generamos conversación. Teletica Radio. Hola, soy Sofía. Hola, soy Jordi. Hola, soy María Ángel. Y somos beneficiarios del programa de liderazgo juvenil de Fundación Ciudad de las de Libertad. Hoy el desafío es apoyar. Por eso te invitamos a inscribirte en la carrera Reto la Libertad en Desamparados este 29 de octubre. Podés correr 5, 10 o 21 kilómetros. Yo acepto el reto. ¿Y vos? Más información en el Facebook. Reto la Libertad. Patrocinan Colchones Luxor, Mall Multicentro, One Rescate, Emergencia Vital e Industrias La Maquila. Te invita a Teletica Radio 91.5. Avalado por FECOA. Los mejores equipos de Europa. La vitrina donde todos se quieren exhibir. Las grandes estrellas futbolísticas del Orbe. El torneo internacional de fútbol más prestigioso a nivel de clubes. La Liga de Campeones de la UEFA. Ahora, oficialmente por la radio y a través de los 91.5 FM Estéreo de Teletica Radio. Esta es la Champions League. Hola, soy Sofía. Hola, soy Jordi. Hola, soy María Ángel. Y somos beneficiarios del programa de liderazgo juvenil de Fundación Ciudad de las de Libertad. Hoy el desafío es apoyar. Por eso te invitamos a inscribirte en la carrera Reto la Libertad en Desamparados este 29 de octubre. Podés correr 5, 10 o 21 kilómetros. Yo acepto el reto. ¿Y vos? Más información en el Facebook. Reto la Libertad. Patrocinan Colchones Luxor, Mall Multicentro, One Rescate, Emergencia Vital e Industrias La Maquina. Te invitan Teletica Radio 91.5. Avalado por FECOA. Seguimos conversando, como dice Silvia, en los 91.5 FMV, Teletica Radio. Bueno, pues estamos escuchando una maravilla de concierto que viene a nuestro país el 25 de octubre. Y es que no sé ni cómo decirlo. Es de verdad una exquisitez. Fonseca Filarmónico va a estar el 25 de octubre. Y como dice Silvia, tiene entradas para todos ustedes. Bueno, para todos ustedes. Para ustedes, nuestros radioescuchas, al que se las tenga la dicha de ganarlas. Va a estar acompañado por la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. O sea, el concierto Fonseca Filarmónico es una... Pues Fonseca ha estado haciéndolo en diferentes países. Y vamos a tener la dicha del sábado 28 de octubre de tenerlo acá. Así que los invito a que vayan a la página y sigan los pasitos que les pedimos. Es importante que los sigan todos, ¿verdad? Que le den me gusta a la página de, como dice Silvia, que compartan la publicación. Y agreguen el nombre de la persona, taggeándola. Tiene que quedar etiquetada, ¿verdad? La persona con la que quieren ir. Y entonces, pues obviamente tener la posibilidad de ir a este concierto. Y disfrutar de esta maravilla. Fonseca está solo. ¿Verdad? Bueno, a ver, ¿ese quién? ¿Qué nos dicen? Cuénteme. Nos dicen de todo, ¿verdad? Como siempre, estos temas, la gente empieza a opinar, empieza a dar sus puntos de vista. Y vamos a empezar entonces de una vez porque tenemos bastante, les cuento. Ok, démosle. Bueno, empezamos entonces saludando a Jacqueline, que... Bueno, a Jacqueline. También a Eileen, que nos saluda desde Pocosí. Pues desde Pocosí nos saluda a toda mi gente guapiles. Entonces, también a Antonio, a Esteban, a Raúl, a Ingrid y a Sandra que nos dice. Yo soy muy nerviosa y exactamente esos síntomas son muy comunes en mí. ¿Qué hacer para que los nervios no me dominen? Contactar con tus fortalezas. Es muy importante que nosotros reconozcamos nuestro propio potencial a través de las cualidades que nosotros llamamos recursos internos de poder. Si yo no me conozco, entonces me cuesta mucho saber ante la adversidad o ante ese miedo, ¿qué tengo yo? Si, por ejemplo, alguien que tiene miedo a perder su trabajo, lo primero que debería hacer es, ¿cuáles son mis talentos y cuáles son mis dones? Y si ahorita pasara esto, ¿a qué me podría dedicar yo? El solo hecho de plantearse y qué podría pasar y qué haría yo, es un juego mental que me ayuda muchísimo a tener esa conexión con lo que te acabo de decir de las fortalezas internas. Nos da tanto miedo esas cosas que mejor las tratamos de bloquear, por eso es que se llama, de aceptarlas es reconocer ese potencial diciendo, bueno, tal vez haciendo gallopintos o bueno, haciendo queques de banano. Bueno, ya eso le da a tu consciente y al cuerpo emocional. Una opción. Y una pequeña tranquilidad. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Perder el trabajo y no tengo ningún recurso, bueno, no soy audaz, no soy capaz, me desconozco como alguien con talentos, estoy realmente amarrado a una reja. No, y es que, o sea, realmente es más fácil y no es que es más fácil porque quedarnos en el miedo es, sin duda alguna, la peor decisión. O sea, quedarnos en el miedo no es la mejor decisión, pero sí es lo que normalmente hacemos. Y porque quiero decirte que ahí implica menos esfuerzo, o sea, muchas veces como me da miedo desarrollar una nueva habilidad o conocerme y me es más fácil entonces pensar, aquí me quedo quedito, esperando que esto se me quite solo y lo que estamos haciendo es dándole vitaminas, ¿verdad? Sí, Ezequiel. Dice, buenas tardes a todos, de acuerdo con el tema, ¿cómo se puede luchar contra el miedo a un temblor? Esto es porque es algo imprevisto. Tengo un amigo que para un pleito no le tiembla el pulso, pero para un temblor le tiene pánico. Ok, aquí habría que exponerse un poquitito a eso que teme. ¿Qué significa? Que no es que vamos a ir a buscar pues temblores por todo el mundo, ¿verdad? Pero sí cerrar los ojos e imaginar la sensación de estar expuesto a eso. Creo que incluso hasta el Museo de Niños hay una plataforma donde particularmente hablando hacen que la persona experimente o los niños el movimiento tectónico, ¿verdad? Que se da. Ese es un muy buen ejercicio para que nosotros nos permitamos exponernos en este caso particular al miedo al temblor. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que yo me desconozco ante la reacción. Y los adultos pueden hacerlo. Sí. Digamos, por ejemplo, tengo miedo al temblor es porque no tengo un plan B. ¿Y cuál sería mi plan B? Bueno, primero, ¿qué hago? Respiro profundo. ¿Cuál recurso me queda más fácil o cuál calidad? Bueno, el de la observación. Entonces rápidamente busco dónde colocarme. Llego antes a un lugar y siempre estoy observando. O sea, necesitamos sacar de esa cajita nuestras herramientas estas cualidades que son las que nos apoyan. El miedo al temblor es porque no lo puedo predecir. Es cierto. No lo puedo controlar. Pero es que muchas cosas no podemos predecirlas ni controlarlas. Y podemos decir que estamos preparados, pero no necesariamente listos. Sí. Lo único con lo que yo cuento es con mi capacidad de visualizar esto que yo le tengo miedo y de saber qué podría yo hacer con qué cuento. Porque si me pongo descontrolado o a gritar, pues evidentemente estoy dejando que mi emoción viaje más. Sí, claro. Sí, descontrolada completamente. Dice, hola, buenas tardes. Tengo una hija de 12 años a quien mi tía me cuidaba. Ahora por motivos ajenos me quedé sin nana. Yo trabajo y tuve que dejar a mi hija sola. Primero porque no tengo a nadie de confianza que la acompañe. Segundo, mi hija no quiere quedarse con nadie. Dice que ella ya se siente grande y le gusta estar sola. Yo paso muy angustiada y con miedo desde mi trabajo. Paso llamándola y ella dice que se siente acosada por mí. Pero es mi manera de cuidar la distancia. ¿Cómo puedo hacer para lidiar con esta situación? Construya con ella una rutina diaria. Genérense un plan de acción. Cada hora nos hablamos. Cada hora y media me mandas un WhatsApp o yo te escribo. Y que tengas sus actividades. Porque le está diciendo a la misma persona que se siente acosada. Entonces, obviamente, ese miedo, por más que quiera transmitírselo, hay alguien que le está diciendo no, no quiero sumarle a ese temor. El problema es que a veces a nuestros hijos le pasamos esa, digamos, esa tafeta, ese, ¿cómo se llama? Esa, para hacer relevos, carrera de relevos, ¿verdad? Donde yo tengo mucho miedo que esté sola, me estás llamando. Y entonces la hija o el hijo le compra eso y dice, sí, mami, yo te estoy llamando. Y entonces, mami, no me has llamado. Y ya te estoy llamando. Entonces, podemos hacer un muy mal momento. Lo que tenemos que hacer es prepararnos, como te decía yo. Sí. Yo creo que esta es la pregunta que más ha llegado, porque ha entrado bastante. Dice, ¿cómo manejar el miedo a perder un familiar, a un ser querido? Principalmente los padres o un hijo. Ese temor, ese miedo, yo creo que... El miedo a la muerte, ¿verdad? Y ni siquiera es, en este caso, la muerte de ella o de él, sino de un ser querido. Sí, ese es un miedo muy común, si bien es cierto, así es. La gente lo que necesita es poner la mirada en cómo amar a ese ser querido, en el día al día, cómo nutrir ese tanquecito emocional, cómo mantenerse lleno de recuerdos, porque el miedo particularmente a perder a alguien que amamos, no lo podemos... no hay nada que podamos hacer como para taponearlo. Lo que sí tenemos es desarrollar nuestras habilidades para poder llenar ese miedo de amor. Y es que si de algo sabemos, que sabemos es que vamos a morir. Que la muerte tiene muy... la muerte tiene muy buena memoria, sí. ¿Verdad? Pero que estamos preparados. Algún día vendrá. Que estamos preparados, yo creo que no. Inclusive hasta con enfermedades, o sea, teniendo parientes con enfermedades y todo, yo siento que la muerte es algo que es difícil. Y eso es porque social y desde familiarmente hablando, tal vez no nos prepararon para eso. Las mascotitas juegan un papel muy importante para todos aquellos que tienen niños. a comprarle una mascotita de corto periodo de vida, como puede ser un hámster o como puede ser una tortuguita o un pececito. Para que tenga que vivir esa pérdida. Son los niveles de tolerancia que el ser humano necesita mientras está creciendo para presentar. Pero un padre, por ejemplo, te diría, no, yo quiero comprarle, no sé, más bien los que vivan más. Para que no tenga que enfrentar. ¿Cuánto vive una lora? Yo creo que viven más, no sé, de treinta años. Pero ya no podemos porque no es una mascota doméstica. Ah, es verdad. Lo que es importante es... Yo sí tuve una lora de chiquita. Ay, sí, todos, yo creo, yo una vez estuve uno en un coyolo ahí, le vamos a ver un perquito. Pero el tema aquí es que no importa si un papá y un hijo y que sea a largo plazo. Pero la idea es que puedan enfrentar en determinado momento. Y que hablemos de la muerte y que se hable en la casa de la muerte como un tema totalmente natural. Porque como te decía ahora al principio, la muerte tiene buena memoria. En algún momento va a venir por cada uno de nosotros. Y no podemos predecirlo, pero sí puedo predecir la calidad de vida, estando con vida, de esa persona y conmigo. Entonces mi relación depende muchísimo. Yo le digo a la gente que tiene miedo sobre perder a la abuelita o a la mamá o al papá es, ¿cuánto tiempo pasas con ella? ¿Cuánto tiempo la invitás a ser parte de tu vida? Entonces ya eso empata pues el miedo. Dice, me da miedo volver a fracasar otra vez en alguna relación. He tenido experiencias muy malas y me da miedo volver a pasar por lo mismo. Sí, eso también es un miedo donde yo le podría decir que solo aumentando su autoestima y enamorándose de sí mismo puede hacer que este miedo se haga más pequeño. Porque sentirnos seguro de sanar, cerrar ciclos, perdonar y soltar y de saber que yo soy mi prioridad me preparo entonces a responder de una manera amorosa en una relación que yo mismo voy a co-crear. Y mucha gente con ese miedo lo disfrazan con otros nombres, con otras cosas. O sea, el hecho de que alguien me hizo daño, alguien me dañó mi corazón, yo lo amé o la amé y me hizo daño. Y por eso soy así. Exactamente. Y entonces es responsabilidad, culpa, qué sé yo, de la otra persona que yo sienta así, piensa así o crea de esta manera. Y qué valioso es eso que estás diciendo, porque realmente solo nosotros somos responsables de los miedos que nosotros tengamos en el sentido de cómo yo los alimento y los cuido, porque a veces les damos vitaminas. Seguimos, dice por acá, los miedos siempre me dominan, entonces siempre termino por desistir de lo que planeaba hacer o vivir. Porque te ganan, porque te ganan, solo están en la cabeza y como te impactan tanto emocionalmente, hacen que entonces uno le reste las ganas. Al contrario, yo tengo que desarrollar nuevos talentos, te decía anteriormente, nuevas habilidades, enfocarme a trabajar en cosas que me hagan sentir seguro y cosas que sean fáciles para mí. La teoría del efecto mariposa lo dice tan claro. Si hay un movimiento generado por una acción, yo voy a tener una pequeña transformación o una gran transformación, dependiendo de la intensidad desea de ese movimiento que yo haya hecho. Entonces, si me quedo sentado esperando a que los miedos se hagan realidad, se necesita la misma energía y la misma intención para verlos manifestados. ¿Y por qué nos quedamos sentados? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que hay en ese momento en la mente de la persona, en la mente, en el corazón, en el mismo miedo? O sea, ¿por qué estamos frizados, como congelados? Sí, ¿y por qué? Porque realmente no he sacado el tiempo para yo conocerme frente a frente conmigo mismo y ver los logros que yo he tenido y cómo he vencido todos mis obstáculos y cómo yo he hecho para poder salir adelante. No he sido respetuoso conmigo mismo. Yo siempre digo que cuando la gente hace una revisión de todos sus logros, realmente se empieza a decir, ese soy yo, ese soy yo. Pero muchas veces estamos acostumbrados a que sean los demás los que nos valoren o validen esos grandes logros. Y el error más grande es el autodesconocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y el verdugo que tenemos dentro, ¿verdad? Ah, claro. El verdugo, exactamente. Dice, linda tarde, es extraño. A mí me pasa y me da miedo pasar por un mismo lugar donde me ocurrió algo hace unos días, ya que me caí en bicicleta. Es una carretera muy transitada. Aunque nada me pasó, fue algo muy normal, pero me da miedo volver a pasar por ese lugar. Bueno, es que ese miedo va de la mano con trauma. A veces hay experiencias que son de shock y trauma que van a alimentar, pues, obviamente, esa energía. Lo que tiene que hacer es dejar. Eso es como cuando alguien tiene un accidente en el carro y luego no quiere volverse a montar en él porque tiene miedo de su destreza. También tenemos que saber que estos casos son grandes experiencias que lo que me exigen es simplemente volver a ser más valiente, como lo decías al principio, para poder vencerlo. Cuando una persona ha tenido un estilo de estas cosas que son de trauma y de shock, yo digo que se dé un chancecito para limpiarlo. Es decir, que imagine, que cierre sus ojos e imagine cómo esa escena realmente fue. Pero la única persona, digo, la única persona, la única forma es enfrentándolo. Sí, claro, pero te estoy diciendo que ahorita, como acaba de pasar una semana, tiene miedo y demás. Hace una semana fue. Entonces, obviamente, que le dé un chancecito a esa emoción y después se vuelve a montar en la bicicleta. Y vuelve a pasar por el mismo lado. Exacto. Y es que es eso lo que decimos ahora. Hay que enfrentarnos sin exigirnos y obligarnos ni a explotarnos más allá de nuestras fuerzas. Dice, pero ¿cómo evitar los nervios o el miedo? Por ejemplo, ese miedo de conocer a la suegra. Ay, cosa más divina. Bueno, que primero pienso... No se la va a comer. O sea, definitivamente. Y aunque parezca que puede comérsela, es simplemente una estrategia. Porque es que las suegras están prestándonos, entre comillas, lo que es su tesoro. Aquí lo que es importante es nada más que se reconozca como la persona que es, que escriba nuevamente, tenga una autoimagen. Que vea que viva mi suegrita. El programa de la semana pasada. Que tenga una mejor autoimagen. Le da el miedo. Que construya una buena autoimagen y un buen autoconcepto de sí mismo antes de conocer a la suegrita. Justamente aquí una amiga nos escribe un mensaje sobre la lora. Dice, yo sí lloré. Una vez yo tuve una lora y le di un chicle y se me ahogó. ¡Ay, Dios mío! Y siempre que veo una lora lloro, todavía me acuerdo de eso. Sí. Pero hay que pensar que hiciste lo mejor que pudiste. Pensabas que yo iba a masticar chiclecito y no. Sí, no, no, obviamente. No puede ser dura con ella porque ella no creo que haya pensado que dando el chicle le iba a matar. Jamás. O sea, eso es lo que hay que pensar. Así es. Dice, sí se puede aprender a vivir con el miedo porque muchas veces sabemos que no podemos gastar la plata en cosas innecesarias, pero siempre lo hacemos. Bueno, pero entonces estamos hablando ahí de hábitos. O sea, yo no tengo que aprender a vivir con mis miedos, no. Tengo que aprender a saber que soy superior a ellos porque yo me los invento, porque yo los compro. Yo no tengo por qué tener esa premisa de vivir con mis miedos y aquí acostumbrada. No, es que yo soy más grande que ellos. En este caso, pues lo que habría que hacer es cambiarnos a ciertos hábitos que tenemos. Hay tanto que aprender, de verdad. Así es la vida. Hay tanto que aprender. Y de eso se trata. Yo creo que el programa lo que hace es despertar conciencia, ¿verdad? De quienes nos escuchan y de nosotros, Ezequiel, tuyas y mías. Claro. Porque muchos de los temas que tocamos tocan fibras. Personales, personales, y yo misma me digo, sí, pero ¿por qué yo estoy quedándome inmóvil ante tal cosa? ¿O por qué yo tengo esta creencia? ¿O por qué yo no? ¿Verdad? Porque somos seres que evolucionamos y que estamos en crecimiento constante. Lo importante aquí es precisamente tener esa apertura de decir, yo no soy perfecta. Yo no estoy aprendida de todo. Todos los días tengo que aprender y tengo que comprometerme con mi persona para ser una mejor. Exacto. Claro, y eso es lo bonito. Siempre estar abierto a aprender más, no quedarse ahí. Exactamente. Así es, así es. Y saber que la vida es una escuela donde yo realmente la tomo como el aprendizaje que viene. Dice, o la siguiente pregunta. Y cuando es miedo por ansiedad, ¿se puede esto? Que uno a veces no sabe ni a qué le tiene miedo. Sí, bueno, entonces es que ya ahí estamos hablando de otra cosa. Cuando yo no sé ni a qué le tengo miedo, se llama un trastorno, ¿verdad?, de ansiedad. O podríamos empezar a darnos cuenta que tenemos otros síntomas de los cuales me vuelvo frágil ante eso incierto. Es como entrar a una habitación y todo es oscura y yo empezar a caminar sobre ella. Eso es. La ansiedad es un tema que merece toda la atención porque es poner mi mirada en lo que no puedo controlar en el futuro. No hemos hablado, ¿no hemos hecho ver un programa sobre la ansiedad? No, no hemos hablado de la ansiedad. Ay, ya está apuntado. Y la ansiedad es poner la mirada exactamente en lo que no puedo controlar. Y yo quisiera que fuera de X o Y manera. Y además va acompañado de pensamientos futuristas alarmantes. Y por eso es que yo siento entonces dolor de panza, me sudan las manos o puedo tener... Sí, la ansiedad está puesta en el futuro. Así es, la mirada está puesta en el futuro. Está puesta en el futuro, sí. Por acá dice, hola, el miedo mío es que mi esposo se mate o se haga algún daño porque ya me pasó una experiencia así. Sí, y eso es de las que yo decía al principio que es de shock y trauma. Evidentemente lo que pasó es muy fuerte, muy duro. Cuando se trata de ese tipo de experiencias es un miedo donde se vuelve como si estuviera yo cargando algo que no me toca. El miedo a estas experiencias simplemente es poner la mirada en que solo tiene el día a día para disfrutarlo a esta persona. Y pensemos que su historia, verdad, no tiene por qué repetirse. Pero también son decisiones. A veces somos testigos de las experiencias de otros para tomar un aprendizaje X, pero no pensemos que nosotros estamos... No, no, y si ella está pensando en que le da miedo que se vaya, lo que estás diciendo. O sea, está dejando de vivir plenamente hoy, las 24 horas que tenemos hoy, lo que vivimos ayer. Con la vida nutritiva que hoy tiene esta persona. Exactamente. ¿Cómo saber si realmente he vencido mi miedo? Pensando en él y experimentando cómo se siente. Hay miedos, por ejemplo, a las arañas, a las culebras, y no vamos a ir a meter la mano en la pecera y a exponernos, verdad, para saber si estoy bien, pero el solo hecho de que piense... La pecera con arañas, verdad. Sí, la pecera con las arañas, pero no la pecera con la culebra donde estaría la mascotita. No es necesario llegar a ese extremo, pero el solo hecho de saber si yo ya vencí algo, es cierro sus ojos y piensa en eso. Y su estómago le va a decir si sí o si no. A ver, una más rapidita. ¿Hay una diferencia entre miedo y fobia? Sí, la fobia me paraliza, hace que yo pierda mi norte y que incluso hasta pierda mi paz y actúe de una forma irracional. Y el miedo es de lo que hablamos con otras personas, me como las uñas, o puedo tener una ligera ansiedad, pero yo sigo viviendo mi vida. Una más rápida. Le tengo pánico a los aviones y me encanta viajar. ¿Qué problema? Ay, sí, qué problema. Bueno, hay que empezar a manejar el ejercicio de visualizar que está montado un avión y cómo se siente y demás, que se pregunte por qué tiene ese temor y que haga todo lo que hemos hecho hasta ahora y platicar sobre ese temor. Ese es uno de los tips que yo traía también hoy. Hay que hablar a veces con un amigo, con alguien cercano, que vaya obviamente a escucharnos de una manera saludable sobre ese temor. Porque cuando yo lo escucho y me escucho a mí misma hablar sobre eso, me voy a dar cuenta que estoy teniéndole miedo a algo que no puedo controlar. Entonces, la vida hay que disfrutarla y es aquí y ahora. Y yo me privo de ellas y restándole a través del miedo. Bueno, bien, Ezequiel. Nos vamos. Sí, nos vamos. Quedaron varias preguntitas, me imagino. Sí, quedaron algunas por acá. Pero bueno, mil gracias. Como siempre se los digo, mil gracias a todos por habernos acompañado y los esperamos el miércoles. Exactamente. Mañana no tenemos programa, pero vamos a estar gritando Costa Rica con la roja puesta y todo lo demás. Andreita, mil gracias. Muchísimas gracias. Que tengan una semana muy próspera y abundante. Gracias. Ok. Mañana, como les dije, pues no tenemos programa, pero el miércoles estamos con Maricruz Quesada. Vamos a hablar sobre el divorcio y su proceso de duelo. Unos días atrás estuvimos hablando sobre a las puertas del divorcio, pues ya ahora es si ya tomaste la decisión, si ya estás en esta decisión, pues vamos a tomarla de la mejor manera y vamos a hablar sobre ese proceso de duelo necesario una vez que hemos tomado la decisión de divorciarnos. Que tengan una buena tarde, se les quiere mucho y nos vemos el miércoles a las tres y media. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las 3 y 30 de la tarde, Como dice Silvia, por Teletica Radio, 91.5 FM, generamos conversación.